Dentro de la labor preventiva de nuestra festividad de Chutillos va a ser la labor preventiva. Nuestros servidores públicos policiales van a hacer constantes patrullajes preventivos a fin de contrarrestar a las personas que vayan a realizar cualquier tipo de ilícitos, ya sea tal vez robos, hurtos, tal vez los coboteros. Por eso instar a nuestra población potosina a que cuiden sus pertenencias, a que cuiden el consumo o excesivo de bebidas alcohólicas, porque lamentablemente estas personas van a aprovechar ese tipo de actividades y descuido de las personas. ¿Con las bebidas que lleguen delincuentes al interior del país para que pierdan? Así es, lamentablemente estas personas que se dedican a estas actividades ilícitas aprovechan este tipo de festividades de nuestra ciudad. Y más aún ahora nuestra festividad de Chutillos van a aprovechar la cantidad de extranjeros, la cantidad de turistas, la cantidad de nuestra sociedad potosina que van a estar presentes para disfrutar nuestra festividad de Chutillos. Pero la FELCC va a estar presente para cuidar a nuestra sociedad, para prevenir todo tipo de ilícitos y delitos que puedan ocurrir en esta festividad. ¿Habrá detenciones preventivas? Sí, ya hemos empezado desde la anterior semana, hemos detenido personas ya arrestadas preventivamente para evitar cualquier tipo de hechos.